Si quieres ahora, niña amada mía Eres una arrastrada sinvergüenza ¡Cállate ya! ¿No me voy a callar tus negocios? ¿Ah? ¿Me estás viendo la cara con esta mujer que no es una cualquiera? ¿Explorado? No le voy a permitir que no te pase ¡Cállate ya! ¡Basta! ¡No me voy a callar! ¿Pero qué diabos te pase, cariño? Estoy defendiendo lo que es mío ¡Compórtate! Estamos en un lugar público ¿Público? ¿Vas a ver lo que es público? ¡Que se entelen todos que esta mujer es una cualquiera! ¿De qué agitar a mi marido? ¡Cállate, te digo! ¡Buenas tardes! ¡Cállate! ¡Suéltame! Podemos comprar un terreno enorme y construir poco a poco Depende de la fecha de nuestra hora ¿Qué te parece tres meses? ¡Más! ¿Qué onda? Es que aún ni siquiera he dicho que sí Bueno, yo pensé que nuestro beso se llevaba al trato Es que ni siquiera nos conocemos bien Diana, mira Estudiamos juntos Sé perfectamente cómo eres Y además me encantas Sí, pero yo creo que vas muy rápido Y podemos esperar un poco ¿Qué no te das cuenta cómo te quiero? Tengo planeado perfectamente Hasta quién va a ser el padrino de nuestra boda Sí, ¿quién? El arquitecto Uriarte ¿Qué te parece? Sí, pues Yo creo que vas a ser un excelente padrino de bodas ¿No crees? Ya ves ¿Qué tienes, Octavio? Estoy pensando en el proyecto Mañana vamos a ir a ver el terreno Y eso de que Soriano haya invertido A mí no me gusta nada Cariño Me voy a enojar contigo No puede ser que te pases todo el tiempo pensando en lo mismo ¿O es otra cosa lo que te preocupa y no me lo quieres decir? ¿Qué otra cosa me puede preocupar, por favor? Mañana, mi amor Mañana volveremos a estar juntos ¿Le bajó la fiebre? Sí, sí, un poco Papá ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, hija ¿Qué pasa? ¿Vas a volver con Isabela? Digo, como ella vino a la casa No, no, Jimena Eso se acabó para siempre ¿En qué estás pensando, Isabela? Porque la televisión no la estás viendo, ¿eh? ¿Cómo es un hombre tan inteligente como mi papá? Tan decidido Tan autoritario Se deja engañar por una mujer como esa Explícame Eso es lo que pasa cuando un hombre mayor se enamora de una mujer más joven De una mujer que podría ser su hija Karina puede hacer con él lo que le dé la gana, Isabela Lo que le dé la gana ¿Y a qué hora te vas al terreno? No sé, todo depende de lo que se decide en la reunión de la junta directiva No sabes cómo me encantaría ir contigo Pero no puedo Tengo demasiado trabajo Bueno, y con relación a lo otro Lo único que falta es que pongas la fecha No te apresuro, pero tú decides Diana, no me hagas esperar demasiado, ¿sí? ¿Está de acuerdo? ¿Futura señora Varocio? Ya llegó mi papá Bueno, mejor me voy, ¿no? ¿Me llamas cuando regresas? Sí Ok Pero Karina, ¿qué te pasa? Que tu papá es un sinvergüenza No, no, exacto No, no, no Bueno, bueno Sí Bueno La próxima vez que me sigas para armarme un escándalo como este Te juro que te subo un camión de segunda Y te mando a tu pueblo para que nunca más vuelvas a salir ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que me quede muy tranquila cuando veo que una mujer no está quitando a mi marido? ¿Eso es lo que quieres que haga? Es que yo no soy una cosa Para que me estén quitando, poniendo Yo soy yo Y no le pertenezco a nadie ¿Estamos? Además Como con la mujer que me dé la gana Las veces que me dé la gana Ay, Karinita Te voy a mandar a tu pueblo, ¿me entiendes? Y te voy a mandar por bruta Por bruta, Karina Karina, ¿qué pasó? Que descubrí a tu papá con otra mujer Estaba ahí comiéndome lo más campante Besándole la mano Engañándome delante de todo el mundo, Diana No, 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 es que no lo puedo creer, Karina Pues créelo Es la verdad Yo que lo quiero tanto Que lo único que hago es estar pendiente de él Todo el tiempo para que me salga con esto Una licenciada es una mujer suela Está muy equivocada Si quiere que me lo va a quitar Muy equivocada Si quieres ahora, niña Amada mía Soy lo que me... Si quieres ahora, niña Amada mía Pascual Habla Paz ¿Qué pasó, Paz? ¿Qué se te ofrece? Quería saber cómo está Carolina Quiero hablar con ella ¿Cómo que quieres hablar con ella? Carolina no está aquí Salió desde ayer a México Y me dijo que iba para la casa Virgen Santísima ¿Le habrá pasado algo en la carretera? No, no lo creo Se fue de día Pues aquí no ha llegado Paz Sírveme mi café Sí, ahorita se lo llevo, don Clemente Pues sí, así es Pablo ya consiguió trabajo en el club y pico nuevo Ay, qué bueno Yo mismo lo recomendé ¿Sabes dónde queda? No, la verdad no Mire, mire Aquí está la dirección Mire Gracias Le voy a explicar cómo llegar Porque está un poquito complicado Bueno Hola, Víctor Ajá, yo paso por allá durante el día Sí, que siga tomando el medicamento Y dale mucho líquido Gracias, Susana ¿Me puedes pasar a Isabela, por favor? Quiero hablar contigo Quiero que entiendas de una vez por todas que no quiero escucharte No quiero hablar con un ser tan despreciable como tú Quiero la verdad, mujer Es que Carolina no comía Se estaba dejando morir Solo había que mirar sus ojos Para ver tanta tristeza Tanta amargura Yo ya no podía verla así Me rompí el alma ¿Se lo dijiste? ¿Le dijiste dónde estaba Pablo? ¿Pero? Sí Sí, sí se lo dije ¿Pero cómo pudiste, mujer? Mira Ni tú, ni Paz, ni nadie Nadie tiene derecho a arrebatarle la felicidad a esos muchachos ¿La señora no va a bajar a desayunar? No, no creo A lo mejor se la pasa todo el día dormidota en la recámara Oye, papá, ¿es cierto lo que me dijo Karina? Ella piensa... No me gusta que las mujeres piensen Ay, papá Sí, a las mujeres Dios las hizo para otra cosa No para estar pensando tonterías Y mucho menos para que estén persiguiendo a sus maridos por ahí Chofi Por favor, trae lo demás de la cocina ¿Vas a ir al club? No, papá, voy a la playa Todos los socios vamos a inspeccionar el terreno para dar inicio a la obra Ay, hijita Y tú te estás portando a la altura Te estás comportando mucho mejor de lo que yo esperaba Cuídame el negocio, Dianita Cuídamelo mucho ¿Y cómo, papito? ¿Qué no dices que las mujeres no nacimos para pensar? Oye, Paz ¿Y qué Carolina todavía no se ha despertado? Anoche no la vi Anda, ve y dile que se levante A mí no me gustan la gente ¡Floja! ¿Qué pasa, Paz? ¿No nos vas a hacer caso? ¿Pero qué te pasa? Anda, ve Pero bueno, ¿qué no me estás escuchando? Don Clemente, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Bueno, yo le dije que no lo hiciera Que mejor hablara con usted primero Que no se fuera Que... ¿A dónde se fue Carolina? A la hacienda, papá ¿A la hacienda? Sí, papá Desde ayer salió para allá ¿Sin avisarme? Ya la conoces, papá Se moría de ganas de montar en el campo No se habrá llevado al noviecito, ¿verdad? No, no, no Claro que no, papá ¿Cómo crees? Pues la voy a llamar para regañarla Esas cosas no se hacen Ya la llamé Y no está, anda montando Bueno, la llamaré más tarde Bueno, papá, ya me voy Porque si no me va a dejar el avión Vaya, mi amazona bella, vaya Y cuide mis intereses Que para eso está usted ahí, ¿eh? Para poner en su sitio a Octavio Uriarte ¿Estamos? ¿Qué opinas de poner las palmeras de enfrente? Bien, ¿eh? Me da mucha vista Oye, ¿y entonces cuándo se casan? Pues no lo sé Por mí mañana mismo Ya la quiere esperar un poco Es lo que me gusta de ella Esa serenidad Con la que se enfrenta todo Esa paciencia, esa dulzura ¿Sabes qué te actúo? Realmente estoy enamorado de ella Pues me alegro por ti Por los dos Bueno, eso está bien Yo creo que ya te puedes ocupar De la otra etapa Ok Espero que estas flores Puedan reparar en algo El momento tan desagradable Le suplico que acepte Mis disculpas Mi querida licenciada Buenos días, don Hechor Oye, Horacio Ya me desocuparon del cuarto grande Así que ya te puedes mudar para allá Y tu amigo Pablo Que se quede donde está Buenos días, don Hechor O ya te quedas solo en el cuarto, ¿eh? Parece muy osco Pero con que le pagues a tiempo Pero apúrate Porque todavía faltan muchas cosas que hacer ¿Enviaste las flores que te dije, Josefina? Sí, don Clemente ¿Y ya te contestaron en la hacienda? Siguió ocupado Qué raro Igual y se descompuso el teléfono ¿Hablaste al celular de mi hija? No tienes recepción Bueno, gracias Con permiso Con la licenciada Moreno, por favor De Clemente Soriano Mi querida licenciada ¿Cómo le va? Pues yo todavía estoy un poco apenado con usted Por lo que pasó No se preocupe, señor Soriano Sí, me gustaron muchísimo sus flores Pero de verdad no debió molestarse Gracias, señor Soriano Bueno, en otro momento será No se preocupe No se preocupe, de verdad Señor, asunto olvidado No hay de qué Hasta luego, señor Le llamó el señor Ignacio Solares Que tiene un restaurante en la costa Dijo que usted le dejó todos sus datos Sí, ya sé quién es ¿Qué más dijo? Que le llegó una postal del señor Melchor Arrieta Con su dirección Que por favor se comunique con él Anoche no pude estudiar, maestra Es que mi hermanita ha estado enferma Te quedan muy pocos días para prepararte, Jimena Es tu última oportunidad Ya sé Nos estamos viendo, ¿eh? Maestra Si por no de suerte repruebo estos exámenes ¿Tendría que dejar la escuela? Ay, no lo sé Pero definitivamente tendrías que repetir el año Vámonos al ratito Te vamos a cambiar el medicamento, ¿sí? ¿Y sabe igual de feo? No, este sabe a fresa A ver, Día ¿A la mejor doctora? No Pero sería muy bueno Porque sus hijos nunca se enfermarían No creas ¿Y cura a su esposo? No, no soy casada ¿Y si se enfermará? Y si guardas un poquito de silencio Puedo oír mejor los pulmones Respira Este terreno colinda con la playa Y con el río también Observa una doble orientación Tal cual tu proyecto lo ha... Octavio Sí Sí lo tengo considerado en los planos ¿Pero qué te pasa? La verdad te encuentro así como... No sé, no, no sé Este... Con Clemente Soriano Metido en todo esto Yo ya no estoy seguro de nada De nada Cálmate Ahí vienen los demás ¿Qué les parecen los perrenos? Magníficos Aunque van a necesitar Una cimentación especial Me gustaría ir a un río arriba Digo, si no están cansados No, hombre De ninguna manera Vamos, vamos Diana Yo ya tengo el estudio de suelo Y si no les molesta Pues prefiero quedarme aquí Y a descansar un poco Sí, cómo no No hay ningún problema Adelante Vayan, vayan ustedes Yo me quedo con la arquitecta Sí, Octavio ¿Por qué mintió arquitecta? Aún no tenemos el estudio de suelo Porque de verdad estoy cansada Arquitecto Además, esta es una obra suya Y siendo tapón arquitecto Pues ya todo lo tiene previsto Creo que ya no tengo nada Que examinar Le agradezco su confianza Pero para eso está usted aquí Además, su padre se va a molestar mucho Si usted no cumple con su deber No, no se preocupe por mi papá Deje que ese problema lo resuelva Y yo a ver qué pasa El deber de una esposa es ser celosa Eso me parece muy bien Pero no puede estar vigilando a su marido Ni haciendo escándalos en los restaurantes Hiciste muy mal Pero en fin Ya te perdoné Pues yo no voy a permitir Que esa mujer me quite lo que es mío Por nada del mundo voy a permitir Que alguien se interponga Entre tú y yo, Clemente Ay, ocupado ¿No sabes si la muchacha Se llamaba Carolina? ¿Habló con su esposo? Gracias de todos modos, señora Pérez Te digo que Carolina Ya debe estar con Pablo Paz nos va a matar, Casilda Señor ¿Usted sabría decirme Cómo llego al club y pico? Híjole ¿Quién sabe? ¿Por qué no pregunta aquí al lado? A lo mejor ahí sí saben Gracias Pero si usted quiere Yo la puedo llevar ¡Pablo! ¡Pablo, mío! ¡Pablo! En esta playa Se podrían hacer maravillas El escenario lo permite todo Es como Como si uno En lugar de ser arquitecto Fuera uno un ladrón Un ladrón que aprovecha Las rutas Y los espacios Que va dejando el mar Y entonces Uno se roba Esos espacios Y hace cosas bellas Espacios donde La gente pueda estar cómoda Lugares cálidos Donde estén felices Arquitecto Ah Bueno Hablando de otra cosa Mauricio me dijo Que pensaba En casarse pronto ¿Le puedo confesar Al arquitecto? Por supuesto Yo no me quiero casar Con un magos Descubré una cosa ¿Qué descubre? Pues Que no estoy enamorada de él Diana No De hecho no me atrevo Ni a decírselo Y de verdad No sé qué hacer Yo Yo estaba convencido Que ustedes dos Pues es que siempre Los he visto tan felices Como si estuvieran hechos El uno para el otro Estoy enamorada De otro hombre arquitecto No nos dimos cuenta Discúlpeme Diana Por favor Por favor Discúlpeme No sé qué fue Lo que me pasó Por favor Perdón Perdón Diana Perdón Por favor Perdón Perdón Mi amor Pero yo Yo no tengo dinero ahora Mi amor Pero eso no importa Yo me acomodo contigo Donde sea Diana Yo soy además El peor enemigo De su padre Eso tampoco lo sabía Cuando me enamoré de usted Enamorada De un caballerango Tú también lo fuiste No vuelvas a decir eso ¿Me entiendes? Es la verdad Si quieres ahora Niña Amada mía Soy Lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Niña 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 Mi amor Niña